No, entusiasmado porque, bueno, mi primer final en México. Contento porque se logró el objetivo que era de pelear por el torneo y bueno, lo tenemos ahí nomás. No, bueno, el torneo regular ya pasó, se terminó, hoy en día es una final, es otro partido, totalmente diferente. Monterrey tiene otra variedad, Pachuca también tiene más experiencia, creo que los jugadores de Pachuca son muy buenos. Al igual que el del Monterrey, pero bueno, esperemos lo mejor para los vallados. Lo que nos trajo acá, el sacrificio, la humildad, el ser inteligente y aprovechar las situaciones que tengamos. La pena por el jugador, pero bueno, no está en nosotros, no está en él, está en el tema de los dirigentes que pueden resolver y ponerse de acuerdo con los dirigentes de la selección uruguaya para lo mejor del jugador que es lo que quiere jugar la final. Lo hablé con él y me dijo que, bueno, que se sentía penado porque realmente uno juega todo el torneo regular y te sacan en el mejor momento. No está al alcance de nosotros, está el tema que se ha resolvido con los dirigentes, no tenemos nada que ver nosotros. Te opino como parte del jugador de la persona y nada más. Ha pasado de que otros jugadores no han podido jugar por lesiones o por situaciones diferentes. Creo que es, como dije antes a otros colegas de ustedes, tenemos 26 jugadores en el plantel. El que le toque lo va a hacer de la misma manera que Carlos, con sacrificio y humildad.